Oye, ¿estudiaste algo o no? No, estoy tirado al estudio porque no era lo mío. ¿Y qué es lo tuyo entonces? Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Feita de la Televisión Chilera. ¡Aplausos! Oye, ¿qué pasó tan rápido? Pasó todo muy rápido. Nadie lo esperó. Nadie supo cuándo, en qué momento. Pero sucedió. Partieron así nomás. ¡Aplausos! Nadie supo cómo cresta. Nadie sabe en qué momento se dio el taca, 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 pero bueno, yo dije bienvenido. Y aplausos. Así de sencillo. ¿Por qué estamos tan elegantes el día de hoy? Esto para mí es elegante. Pido perdón si de verdad debe haber gente que se vista mucho mejor, pero para mí esta güey es elegancia pura. Yo estoy de gala hoy día. Y estamos de gala para celebrar que ganó Boris conchetumadre. ¡Sí! ¡Sí! A ti te digo, voz culiado de YouTube. Oye, es que el comunismo, el comunismo... ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Me importa un pico! Cualquier cosa que tengas que reparar y comentar y rabiar, no importa. ¡Ya ganamos! ¡Chao! ¡Se acabó! Quiero agradecer principalmente a la gente del YouTube. No los bots, pero sí a la gente del YouTube que ve las joyitas. Muchas gracias, gente guapa. Muchas gracias a la gente también de Instagram que ve los videitos. Se les agradece, se les quiere, se les respeta, se les cuida y se les valora. Sobre todo, y a nuestros auspiciadores, grandes auspiciadores de este canalaco, Mindy.mx. Mindy, nuestros amigos de La Salud Mental que se expandieron a México, hermanitos y hermanitas, por si quieren reservar su hora, Mindy.mx. Y no son terapeutas, son psicólogos y psicólogas completamente certificados. Y certificadas. Así que, chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva sección de Joyitas de la Televisión Chilena. Hoy vamos con un programa insigne de nuestro canal, pero más insigne de la mismísima, misma Televisión Nacional. Y con Televisión Nacional nos referimos a... ¡La Vega! Siento que me representa un poco mi compadre, me representa a mí, y siento que sin jugar al prejuicio, también representa a harta gente de este canal. Seamos honestos y honestos, chicos. Pam, pam. Mi nombre es María Angélica Palma, soy la mamá de Francisco y él son ahumadas. Lo queremos tanto que no hemos sido capaces de corregirle muchas cosas. Eso no es querer a... Ay, mira, partimos al tiro. Mindy.cl Mamá, házeme desayuno. Házeme desayuno. Mamá, házeme desayuno. Y él, por favor, y él, por favor... Quiero repetirlo, porque yo no escuché un por favor, ¿eh? Y a la mamita, a la mamita vos le hablás enojado, no enojado, vos a la mamita le ponías el por favor, concha. Muchas cosas. Mamá, házeme desayuno. Y la palabra mágica, concha de tu madre. ¡Concha de tu madre, gente! ¡Es real! ¡Es real, amigo! Gerson está viendo el capítulo con nosotros. No te lo puedo creer, hermano. Tenemos por primera vez en la historia de las joyitas de la televisión chilena... Tenemos por primera vez en la historia de joyitas de la televisión chilena... ...al protagonista de un capítulo, viendo la hueá con nosotros. Íbamos a destruir a estas personas y ya no es posible. No, igual, yo voy a comentar igual objetivamente. Obviamente, ahora entendiendo que el maestro Gerson está viendo el capítulo también. Lo más grave es que está casado. ¿Qué? No paga la pensión alimenticia en cinco o seis meses. Lo llevan detenido. Nosotros necesitamos que él trabaje y que cumpla sus deberes como papá, como hijo. Yo le digo una vez más, Gerson, enrílate y trabaja. Y haz una vida normal, una vida más de hombre. Oye, pero, ¿qué he pensado? ¿Cuándo hay un perpego? Oye, esto es Puente Alto. ¿Te le decían? Yo no soy nada sin mi papi. Igual, ojo, ojo, quiero reparar igual... Perdón, amigo, pero igual se nota que el capítulo es el primero del programa completo, ¿cachai? Entonces, está harto... Mira, esta escena nos deja mucho... Nos dice al toque que hay un equipo de... Hay un guión de la weá, pero, pero, pero... ¿Qué he pensado? ¿Cuánto hay un perpego? Me refiero para que no hagamos pico a Gerson de forma tan gratuita. El maestro está... Oye, está en el chat, weón, está en el chat. Tenga un poquito de... Un poquito, un poquito. Ahora, sangre, sangre, sangre. Y cero pena. ¿Me voy a dejar el currículo? ¿Te desean? No. Yo no soy nada sin mi papi. Sin mi papi, sin mi mami. Porque lo son todo para mí. Los amo, los adoro. Siempre han estado conmigo, me quieren, me apoyan, me cuidan. Yo ya estoy aburrida, ya. Yo estoy aburrida, ya no... Ya no sé, ya no quiero hablar con él por no pelear. Yo lo que quiero es que él sea una persona de provecho. No toma en cuenta ya. O sea, es una persona de provecho, pues se aprovecha de ustedes. Entonces, hasta ahora va bien. Sus deseos son órdenes, maestro. Es lo que uno le dice, le he dicho tanto. Ya estoy muy aburrida con eso. ¿Aló? ¿María Angélica? Sí. Hola, soy el Leo. Y ábreme la puerta. Hola, mi mamá. Ábreme la puerta, por fa. Chucha, pero esa llamada, leíto Caprile. Pero el llamado... El llamado extraño que le aplicó a la mamá. Mierda. Gerson trabajará durante una semana en la viga. Tendrá un padrino y tres capataces que le indicarán sus tareas. Oye, hay un capatá acá que igual a Gerson, igual a Gerson, solo que tocan una banda de jazz. Hola. Mi nombre es Gerson Ahumada. ¿Tú tal weón grande, oye? ¿Cuánto hijo? Mi nombre es Gerson Ahumada. Gerson Ahumada. ¿Tú tal weón grande, oye? ¿A qué vení? Vengo a trabajar. ¿Y te atreví a trabajar o no? Eh... ¿Sí? ¿Sí? Es la actitud de Gerson. Es la actitud como de... Ahora hay reglas. Primero que nada, el celular. Préstamelo conmigo. Ya, papito. Aquí tiene la capa. ¿Sabés parte lo que? ¿No? Porque te vayas a mojar, porque ya está lloviendo. Esa es la primera regla que me entregó el celular ya. Este es mío ahora, para nada. Segunda regla. Tiene que llegar a la hora. Y tercera regla, respetar a la gente. Ah, espera, 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 espera. ¿Y sabés cuánto vas a ganar? No. Tú vas a ganar dos sueldos mínimos en una semana de trabajo. ¿Qué? Siempre y cuando hagáis bien las cosas. ¿Dos sueldos mínimos? ¿Cuánto pagan en el primer capítulo de La Vega, culiao? ¿O cuánto era el sueldo mínimo en ese tiempo? ¿Sabés cuánto es el sueldo mínimo? Sí, dos millones y medio de pesos. Son 500 lucas que te gané en la semana siempre y cuando trabajas aquí. Ah, ya, claro. Claro, en ese tiempo eran dos cincuenta y seis. Eso era. Efectivamente. Buenos días. Hola. ¿Cartagena es dónde acá? ¿Cartagena? Él es Francisco Cartagena. Oh, debe ser más brígido que la concha de tu madre. Que si te llamáis como la playa más brígida de este país, es porque vos tenís una hueá maldita. ¿A quién le vamos a dar peguita a nosotros? Tienes que manejar en el carretón, ¿no? ¿Esta no es? ¿Tienes que manejar en el carretón? Tienes que ganarse la plata aquí. Dios, está lloviendo. Pero es con lluvia de aquí, ¿sabes? ¿Viste? Se puso a trabajar y se puso a llover. ¿Tienes suerte? Oye, yo no quiero jugar al prejuicio tampoco, chicos. Pero el padre de Gerson creo que escribe unos poemas preciosos. Eso es todo lo que voy a decir. Tiene muy buena prosa el papá de Gerson. Oye, pero me dolen las manos con esta cuestión. Está helado. No. Ah, pero Gach, con los combos en la... Ah, claro. Ahí no duelen nada las manitos. Oye, pero esta cuestión moja pesa más, po. Oye, pero si es un saco de papas, no es una alfombra, amigo. Moja pesa más. Amigo, son verduras, ¿no? Te creo un abrigo, culiao. Un abrigo de piel, güey. ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos! Pobrecito. Igual, pese a que lo está haciendo como la pichula, creo que Gerson es un muy buen participante porque de verdad representa el que se promedio, culiao. Lo hace. ¿Está difícil esto? Yo pensé que me va a traer hasta cuestionar. Mira, tengo las manos donde duelen. Mira cómo más tengo. Tienen un platito por otro porque críen... Ya es pura hueca, ¿no? ¡Puta el huele! Se queja un poquito, pero tiene que acostumbrarse nomás. ¡No! ¡No, verdad! Pero mira la actitud que tiene, hermano. Me encanta. ¡Dios pesos, cincuenta kilos! Pero si yo no puedo hacer eso. ¡Afírmese! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sacaste buenas tías! ¡Mamá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chéptela! ¡Ay! 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 Oye, ojo ahí, astuto el maestro. ¡Sacaste buenas Chameleon! Así se llaman esas zapatillas, Chameleon. Yo las vendían cuando trabajaba en el mall. Se quieren cagar a Gerson, ¿no? Se quieren cagar al Gerson, gente. Oye, pero hace mal acá, ¿eh? Esta cuestión... Es que se tambalean, se tambalean. Son tomates, se tambalean. Ya, ya, pero... Cuidado con la posa. ¡Ya, vamos! Es que tiene que trabajar, hombre. ¡Uy, mira! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo que vos? Ahora yo le voy a invitarle a un caldito de pata. ¿Por qué se preocupe? ¿Caldito de pata? Sí. Adelante. ¿Caldito de pata? ¿Qué es eso? Una sopita calentita. Tiene que acostumbrarse, ¿no? No, es que la encuentro... No, es que si el Cartagena a mí me ofrece un caldito de pata, yo eso lo acepto. Yo puedo ser vegetariano, vegano, toda la hueá, pero si caldito... Don Cartagena, ¿qué me dijo? ¿Caldito de pata? Caldito de pata es la hueá. Eso. Eso es listo. ¡Joder! Perdón, güey. ¡No! ¿No le gustó? Eso es rocoto. Ají. ¿Es como el ketchup? Sí. Mira, ya, acá yo sé que Gerson está mintiendo con esta pregunta. Si no la escucharon, la ponemos de nuevo, mira. ¿Y qué es esto? Eso es rocoto. Rocoto. Ají. ¿Es como el ketchup? Ají, es como el ketchup. ¿Por qué Gerson está mintiendo? Porque Gerson es súper bueno para los completos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ah, me tienes que llevar, sí. Ah, me voy. ¿Qué? Estoy cansado, güey. ¿Quieres que te lleve? Sí. Ya, vamos. Ya, ya, ya. Acá Cartagena demostró que él puede convertir a cualquier persona en su propia cámara de frío, ¿no? Al Polo Norte, culiao. Si vais a estar a cua... Güey, es un lugar donde congelan, güey, longanizas, culiao. No te vayas a congelar por meterte a la güey, amigo. Buenas merra él tiene, güey. Esas merra él cuestan 120. En ese tiempo costaba 120. Porque lo sacamos a las 5 de la mañana. La prueba era al aire libre, estaba lloviendo, todo el cuento. Yo me imagino que para él fue una tremenda decisión volver. Sí. Cambió algo. Vi algo que hizo un clic en él, como que lo pensó y dijo, estoy haciéndolo más, estoy volviendo a cometer los mismos errores. Amigo, ¿qué clic hizo? Se fue corriendo, culiao. Ay, sí. Hace igual que podés podernos a dejar ya. Hace 6 meses. Ahora lo voy a dejar en un año. Muchas gracias por todo. Pollo, paio, 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 paio. ¡No! Ahora me dieron osa piquita. Tenemos que arreglar unos plátanos. ¿Vaya a seguir? ¿Y qué? Aquí traigo a mi ayudante. ¿Arreglar qué? Ah, unos palet. Ahora lo voy a castigar, porque se me jogotaba en delante. ¡Cagó, babito! ¡Tiro los solos! ¡No, no! ¡Así mismo! ¡Pátano! ¡Están bravos esto! ¡Sí! ¡Eso! ¡No me voy a dejarme votado, culiao! ¡No, mi compa! Uy, el Cartagena te va a sacar en cara toda la vida que lo dejaste votado, culiao. Es que el Cartagena no es un guón que tenís que dejar votado, guán. Ahí la cagaste su código de honor número uno. Cartagena te da, pero... ¡Aquí voy, papito, sí! ¡Cagó! ¡Está aquí más rápido, puño! Si no, el hombre aquí los va a dar más pega. El gallo se enojó, cuando los quería dar más pega, dijo. Un, dos, tres, y... Agotaba. ¿Qué agotaba? Agotaba. ¿Pero con este cuerpo? ¿No es lo mío? Ah, no es lo que es. No es lo mío. ¿Sabéis quién soy yo, cierto? Chucha. Alguien brígido, porque si se va a tirar esa frase de Tata Arturo es porque es un guón más cuático que la chucha. ¿Qué soy tu padrino? Después, en su vida. Buena raja. Diría, en el antiguo Chile. Gerson, ya está bueno. Tienes un hijo de tres años. Estás separado de tu esposa. Nos cansamos de esta situación, hijo. Ah, mira, 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 mira. Gerson dice... Mira, mira, me encanta, me encanta. Mira, Gerson dice... Hotel Castillo, Pío Nono, al lado del Bella, me trataron como rey, tirándose, tirándose el dato completo del hospedaje. La más buena, conchitubario, me encanta. Y si, por alguna casualidad, no llegas al final del trabajo en esta semana, piensa que tu amigo del alma ya no entra más en la casa. Pero ese va a ser el castigo, señora. ¿De verdad? Gerson aún está destrozado por el trabajo del día anterior, pero igualmente debe iniciar una nueva jornada laboral. ¿12 de la noche? Y esto no es casual. Conchitumar. Hoy tiene que dejar una muy buena impresión a su nuevo capataz para ganarse hasta 100 mil pesos por este día de trabajo. Julio, Julio brígido que entró a trabajar a las 12 de la noche, por mano. Buen maldito por el horario. Pago que se hará efectivo en la ceremonia final. A la embarra. ¿Y ya? Yo apenas tení 25, ¿cómo? Mira, te voy a ir a la puerta principal y te voy a juntar con David Arena. Y te voy a ir al hijo de la Vega Central, que lo va yo a cargar, bueno. No te voy a poner a dormir al lado, porque el cabrón está acá. Ese sí que está cansado. Vos sabéis las reglas. No ser patudo, respetuoso y carita igual. Espérate, ¿cuánto tiene? ¿25? Hola, Gerson Aumá. Ahí está. David Arenas es el más madrugador de toda la Vega. Sabe cada medianoche a buscar... No, es que mi compadre es madrugador, pero porque toca en una banda one. Yo ya lo dije, mi compadre. No es que sea madrugador, es que se acuesta a la hora del pico. ...los productos que se venden a primera hora. Oye, ¿estudiaste algo, no? Lo estoy tirado del estudio porque no era lo mío. ¿Y qué es lo tuyo, entonces? Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Llegámoslo ahí, va. Vamos a ver cómo funciona el día. Voy a ver la mercadería que me tienen acá. Oye, ¿me tenéis los poroditos, no? ¿Atrás de los campos? Atrás, estamos bien. ¿Ya voy a ir esto? Vamos, vamos, vamos. Ahí están los porodos del David. Vamos a cargar. 40 mallas. 40 mallas. Se cagó la rodilla en ese salto, Gerson. Tu papi, muñeño. Este salto que hizo Gerson recién te aseguro de que le cagó un menisco. Mira, mira acá. Acá, este salto que viene ahora, sí o sí le cagó un menisco, cabrón. Acá. No, cagó esa rodilla. Culia no funcionó nunca más. No, todos los inviernos se va a acordar de este capítulo. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Rodilla salió del chat. ¿Vale a buscar el otro? ¿Vale a llevar más para el palo? ¿Vale a llevar como quito? ¿Vale a llevar como 50 más, tío? ¿Vale a andar? ¿Vale a andar con dinero? Le damos todo unos poquitos más y ya está cansado. No, 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 quebrar desde la uña hoy. Si me comprometí con mis viejos, lo tengo que hacer. ¡Ah! De la otra rodilla. No, cagamos. ¡Vale, no! Oye, ¿y usted hace cuenta que trabaja aquí? ¡Vale, pobo, ojo! ¡Parta! Relativo al que es de hoy para Estados Unidos, pa Italia. ¡Ah! ¿Qué? ¡Pobo, ojo! ¡Parta! Relativo al que es de hoy para Estados Unidos, pa Italia. ¡Ah! ¿Y esa corneta culián que suena esa bocina? ¡Para de pobo, po! ¡Parta! Relativo al que es de hoy para Estados Unidos, pa Italia. ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿Por qué ponen esa corneta culián? ¿La tocó un hueón ahí en el momento? Hay que cargar de habas, unas mallas de choclo y unos pepinos. Así que vamos. Venga, 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 venga para acá. ¡No, empecilla, po! ¡Ah! 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 ¡La actitud de mi compañero! ¡Vamos a correr, lava! ¿Lava? Sí. ¿Pensar 30 kilos? ¡Lava! Espérate, se me agarró un coco, güey. ¿Qué? ¡Oh, pobrecito! Espérate, se me agarró un coco, güey. ¿Se le subió un coco? ¿Qué? ¡Oh! Pobrecito, pobrecito. ¿Ha sido muy duro todo esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Eh, hueón, hueón, hueón! Pobrecito, pobrecito. ¿Ha sido muy duro todo esto? No, este coleo fue muy re bueno. He hecho todo mal. Todo al revés. Me case. Tuve un hijo. Si no trabajáis como la distensión. Es el problema, porque veo meses de pensión. Por eso me obligaron a trabajar. Sí, pues vamos pagando la güey. Sí, que puede ver. Mi papi y mi mami siempre me han ayudado en todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ahora? ¿A descargar la camioneta? Vamos. Fuerza. Vamos, que se puede. Suéltala del lado ya. Debería bajar la brusela. ¿A qué edad se casó si tiene 25? ¿A los 24? ¿A los 23? Chucha, la güey. ¿Tú sabes que tiene uno como siete años atrás para casarse legalmente? ¡La cagó! ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? Tengo... Yo soy de Puente Alto. Y tenía un amigo cuando yo vivía antes, cuando era más chico en Puente. El Harold. No sé si el Harold ve mis videos ni nada parecido. No tengo idea. El Harold, nuestro vecino amigo, se casó a los 18. Se casó, si no me equivoco, con su primera pareja. Con su primera polola. Con la persona que uno se enamora y la reguela. La primera, primera pareja. Y el Harold creo que se separó después. Que era... Obvio. Ahora. Puede que yo me equivoque. Y el Harold siga casado. ¿Llegaste? ¿Cómo estamos? Aquí estoy. Pero vengo... Con las pilas puestas. ¿Sí? Reponío. ¿Renovado? Reponío. ¿Renovado? Ah, qué bueno. Me gustaría que empezar a aprender a hacer legumbres. ¿Te parece, no? ¿Hacer legumbres? ¿Hacer legumbres? No, Mauro, ¿cuál te demora ahí? ¿En hacer un saco? Un poquito más de una hora, a veces menos. ¿Enseñan ahí? ¿Enseñan ahí? ¿Enseñan ahí? ¿Enseñan ahí? ¿Enseñan ahí? ¿Enseñan? Lo veo medio lenteja. ¡Ah, lenteja las negras, hombre, el humor! ¿Estás haciendo garbanzo nomás? ¿Estás en la espalda? ¿Y las manitos? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿No me pensaba que te iba a pagar? ¿Estás sonando? ¿Qué es lo que esperaba que le pagaran al tira? Vamos a hacerle una prueba porque el hombre quiere recuperar el celular. Uy, todas las cajas para la cagada. Están todas las cajas impresionadísimas con esta hueá que va a pasar ahora, güey. Pero también tiene un mensaje aquí. Échale una miradita al mensaje. A darte la prueba. Hijo, este play que tú tanto quieres y que nos ha quitado el sueño a ti y a todos, se va donde tu padrino, Arturo. ¡Ah! Se acabó. Si quieres ganártelo, termina bien todo lo que empezaste. Y tú sabes, si se recupera, es porque tú quieres recuperarlo. ¡Uh, papito! Vamos sacándole el plástico a la tele por la chucha. Y tú sabes, si se recupera, es porque tú quieres recuperarlo. ¿Te quedó clarito el mensaje? Sí. Papito, ¿dónde estás? Aquí estás, mire. Papito, ya. Gerson debe descargar todo este camión con cajas de alcachofas en tan solo 15 minutos. Si lo logra, podrá recuperar su amada consola de videojuegos y su teléfono. Pero si fracasa, lo perderá todo. ¿Lo logrará? Ya veremos. Vamos. ¿Dónde la tira? Vamos. Vamos. Escucha, el perro lo va a morder. Imagínate tu papá corrido en la cárcel. Mira cómo vamos, mira cómo vamos, papito. Papito, vale. Papito, vale. Lento. Vamos. Pero le está poniendo bueno, weón. Chus. Mira, mira, mira. Ya, no, gracias. Escuchen. Lo que le estamos enseñando es que esforzándose uno es capaz de lograr cosas. ¿Sigue en el suelo? Nada más que eso. El papá se lo ha dado todo. Sigue en el suelo. Que buen timing, hermano. Caballo homosexual de las montañas, mi compadre. Este es el plano que tenemos. Por tanto, el mérito que hizo es ganar de un aplauso. Ya, te limpiecito, weón. Ya, papito, lo lograste. Lo lograste, el equipo. ¿El equipo, el equipo? Ya, eso, eso, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Ahora ya trabajaste de la una de la mañana para adelante. Ahora te toca descansar y mañana te quiero fresquito y duchar. Y hoy día pensando en todo lo que ha hecho. Hoy regalón de la olla en nuevo, concha de tu madre. Ese está bueno, papito. Listo. Nos vemos. Gracias. No, no es cualquiera. ¿Cómo está, padrina? Como las huevas. ¿Qué? Mire la hora. Está muy tarde. Muy tarde. Mire la hora, pues. ¿Cómo amaneció? Mire, con que no tenga que hacer fuerza, estábamos al otro lado porque ya estoy muerto. Estáis muertos por un día de trabajo, por dos días de trabajo, por tres días de trabajo ya estáis muertos. ¿Cuándo vayas a ser responsable? Estuve averiguando una cosa a ti. Y una vez que te ocurrió trabajar. ¿Ya? Y te la dieron de jefe. Sí. Y te creíste en cuento al jefe. Ahora, ahora te voy a cagar de la risa. Te voy a mandar donde Manuel Caro. Yo le... Oye, perdón. ¿Huelen eso, güey? ¿Sienten ese olor? Es como olor a sangre, 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 sangre. Yo le digo el carne amarga. O sea, para que cachí vaya a irte a la administración. ¿Ya? A ver si le atina este niño. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, ¿y tú? ¿Al carne amarga? ¿Quién es carne amarga? Ay, papi. Qué mala idea llamar a alguien por el apodo, güeyón. ¿Quién te dijo eso? ¿Don Manuel Caro? Yo soy Manuel Caro. No, no, no es chiste, ¿por qué? ¿Quién te dijo eso? ¡Gresangre, sangre, 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 sangre! Don Manuel, don Carnamarga tenía otra oficina. Esta oficina es más chica. Mira, mira cómo ha crecido Carnamarga. Mira cómo ha crecido, güeyón. Eh, ¿mi madrino? ¿Qué padrino? Oh, vas a tener que sapear ahora. Puta, que la cagaste, Gerson, güeyón. Arturo. Falta respeto, soy Juan. Manuel Caro, mi nombre, yo soy el amistad. Buenos días. Él es Manuel Caro, el administrador de la vega, el jefe. No era el maldito brígido que vimos después en la temporada 3. En la temporada 3, el maestro tenía su propia canción. El jala caca, el saca caca, Manuel Caro, el carne amarga, el manga larga, el traga traga, el monta carga, el chuche, chuche. A ver, a ver. El macana amarga, el Elvis Presley, el masca kraken, el monta carga, el traga sable, el monta carga, el duca larga, el traga caca, el adicto al viejera, el traga caca de nuevo, el pata de camello. El pata de camello. El pata de camello. El pata de camello, güey. En 45 minutos tenés que sacar 160 camiones, entrar al cliente en tu auto y limpiar todo el patio, que son casi 5.000 metros cuadrados. Se le dan instrucciones de seguridad a todos, si tenés algún problema de luz, agua, para que le informen al departamento de mantención. Posterior a eso, tienes que venir donde el jefe de aseo y preguntar cómo está el aseo de la comunidad. El tema de los revendedores, que no hay atochamiento, que los clientes no estén en la espera en la puerta. ¿Estás cansado ahí? Vamos a hacer una vuelta. Oye, pero eso es mucha pega. Bueno, no, no, me dijiste que querés ser jefe. Bueno, sí, por algo el maestro gana lo que gana también. Sí, por maestro, sí. Ah, ah, harta pe... ¿Usted quiere sacar bueno? ¿Quiere sacar bueno a fin de mes? Entonces tiene que ponerle igual de bueno, po. Ah, para ganar uno tenés que trabajar tres. Ah, para ganar tres tenés que trabajar... No soy bueno para las matemáticas, soy comediante yo. Pero ahí les di una analogía más o menos buena. Pongan de su parte. Vamos, seguimos. ¿Con jefe no la daría? Sí, pero... ¿O vendía y helado no va en la micro? No, pensé que graba tanto. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos que trabajas por los negros? Bueno, ¿te gusta comprarle zapatos? Llevarlo a Disney World, a Miami. Es que para eso está mi papá. Chus. Entretenida la vida hacía, ¿eh? Y cuando se muere tu papá, te venís de la tumba de cita, aquí tenís 10 lucas para trabajar. Don Manuel desde siempre, con una frase punzante, que te cale profundo, te busca una herida, una yayita. No, pero es que tiene plata. Estamos mal, así estamos mal, compadre. Voy a esperar su herencia para que después mantenga a mi hijo. Qué triste sería que tu hijo te dijera, oye, tu papá no hiciste nunca nada en la vida y yo soy profesional. ¿Qué voy a hacer de mí? Voy a ser flojo igual que tú. ¿Quieres que te diga eso, hijo? No creo, no sé, ¿no? Estáis mal así, muchachos. Ya, vamos a guardar. Compadre, responsabilidad. Vamos, muchachos. ¡Sangre, sangre, 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 sangre! ¡Sangre, sangre, sangre, sangre! ¡Que un plomo! ¡Modio, bastarde! ¡Oye! Puta la actitud, güey. Puta la actitud, Gerson, güey. ¡Que un plomo! ¡Modio, bastarde! Pero puta la, güey. La falta de respeto con toda la gente de seguridad, güey. Tú eres el jefe, tenés mi imagen. ¿No podís estar buenos días, buenas tardes? Ellos no están por huevos. Estamos en serio. Porque si no, ellos te van a agarrar por huevos después. Es como que yo salga a tomar con ellos. Te agarran por huevos después. ¿A quién no ve eso así? Te la pintó pero clarísima, güey. Güey, están anotando esta huevos. Yo estoy anotando, culiao. Yo estoy anotando acá. Carne amarga, pero amigo, va con todo. Ahora, claro, el hombre es serio. Porque tiene una responsabilidad tremenda. O sea, hacer que sea tremenda, tremenda. La localidad funcione como corresponde. O sea, aquí no hay espacio para la talla. No. Funcionará. Ojalá. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a él le gusta ese tipo de trabajo. Sí, él puede. Sí, él puede. Yo sí que puede. Que él coordine el aseo. Ah, ya, perfecto. Cualquier cosa del aseo, él es responsable. Oye, ¿quién tiene que presentar? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Tú me dijiste que hay coordinado y hay trabajado con el aseo? Sí. Tienes que coordinar que esto no puede estar sucio. Ya. Tiene que estar cubrado. Mira, eso no puede estar por el piso. Tienes que preocuparte de toda esa basura, la recojan y la limpien. Esa basura no puede estar aquí. Tienes que es indicarle. Carlos Carrasco, hay una basura. Acceso principal de Chacarero, tiene que estar limpio. Creo que ya no me gustó esto. Es más pega de lo que yo pensaba. Si hay sucia en el piso, quiere decir que tú no estás supervisando, tú no estás dando las acciones a seguir al jefe. Vamos, no estoy acá. ¿A qué hora te levantás ahí todos los días? Depende, pues. Si es semana, a las doce. Si es fin de semana, a las once, porque... ¿A las doce de la noche o ya trabajás o a las doce del día? No estoy güey. A las doce de la tarde. ¿Qué hora tienes tu papá? Setenta y algo. Setenta y algo, concha de la lora. Hermano, te levantas. Uh, papito. Papito. Mira, mira, mira. Francisco, el Gerson nos dice 10 camiones compactores por día. No, de lo... De lo orto, hermano. De lo orto, todo acá, güey. 60 y 70 años de tu papá. Qué laca, güey. En 10 minutos más tenés que tener la vuelta completa de la vega. Y tenés que informar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Ya. Ya, pues. Pero partiste, si te quedan 10 minutos, tenés que supervisar toda la área que te dije. Atento, don Carlos Carrasco. Don Carlos, ¿puedes acercarse allí al sector de la entrada de Dávila? Por Chacarero. Sangre, 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 sangre. La mañana pasamos con el administrador. Y hay un voltito de basura. Que está desde la mañana ahí en la... Escucha, pero está pidiéndole, por favor, a don Carlos Carrasco. Disculpe que lo moleste en su día. Yo sé que es temprano. Pucha, perdón. Yo sé que hoy día es viernes. Y los viernes el cuerpito lo sabe, pero... Don Carlos, habla Gerson aquí. Acaba de dar la vuelta por los pasillos y todo. Está todo impecable. Así que solamente para hacer el reporte respectivo. Gracias. Pero cuando se puso serio, lo hizo bien. Lo hizo bien, sí. Gerson tiene ahora su prueba más difícil. Si la cumple, puede ganar un bono extra de 100.000 pesos. Debe coordinar el famoso despeje de la vega. Es decir, organizar la salida de camiones. Y que se limpie todo el patio. Y entre los autos de los clientes. Para eso, tiene solo 45 minutos. Toda una prueba. Para saber si es un verdadero jefe. Vamos a empezar el de... Sángoche. En el predipicio. PG, si no está a discoordinar, se va a anotar inmediatamente porque va a quedar el despelote. Van a andar los de aseo por allá, los de seguridad por acá. Y va a tener gente en las puertas. Los camineros no van a salir. Tú tenés que estar encima de la gente. Sí. Si no, no va a funcionar. Oye, si así la pega, capaz que se te doble el este. Pero si así la pega. Pero parece que ya está igualteando. Que se te doble el que data, Arturo. Atención, atención a los señores transportistas. Ya empezó el horario de espejo. Eso, ese me gustó, Gerson, güeyón. Venía a huearlo. Viene a huearlo. Mira, te quedan cinco minutos para despejar usted. Amigo, y con caras de serio. Él es jefe, ¿cómo tiene? Igual, igual. No, papi. Atento, Bayron, Bayron, ya pues. Muevete, hombre. He subido el camión, necesito que lo saques. Ya aquí va saliendo la aravena. Ya por Leo Rey, muévete. Vamos, para que salgamos rápido. Atento, OJT. Acércate con Danilo acá, por favor. Ay, no. Acá, demostrar cómo se hace acá. Acá, don Carnamarga dijo, permiso, permiso. Despeje en la mesa. Voy a poner la pichula. Vamos. Miren la hora que es. Miren la hora que es. Y media, estamos atrasados. Estamos atrasados. Media hora, güey. Yo le dije en la mañana. Tienes 30 minutos a 40 minutos para tener despejados, sacados los camiones. 200 camiones. Tener metido 500 autos y tener la limpieza. Mira cómo está la limpieza. Mira los camiones de la niña allá. Mira la basura allá. La puerta de Ávila colapsada. Todo el revendedor en el patio. Mira, compadre. Tenía que haber tenido el baño público media despejado. Compadre, tu planificación. ¿Dónde aprendiste planificación? Che, tu mare, manza, nique, diuca, que te comiste, Gerson, güeyo, no. Tu papá y yo estamos dispuestos a ayudarte. Para que de una vez emprendas el vuelo. Pero yo tengo que notar un cambio en ti. Tienes que buscar trabajo. Porque de lo contrario, con el dolor de mi corazón, te vas. Porque tú tienes que hacerte responsable. Hijo, estoy contenta. Te felicito. Pues de todo este getreo siento que no me merezco ni siquiera volver a la casa. Pura maestra. Me lo voy a volver. Me dijeron que me iban a apoyar aún así, a pesar de todo. Pero siempre y cuando vieran un cambio en mí. Yo creo que ahora él está dimensionando realmente. Y sopesando cómo son las cosas y le está dando el real interés al trabajo. ¿Hablaron con él ya? Ya, pero dijo que sin cámara o si no se va. Ah, ya, listo. ¿Qué pasó? Dice que están hablando con él. Sin cámara o si no se va. Quiero conversar, pero sin cámara. No te lo puedo creer, Gerson, güey. El color que le hay dado, Gerson, por la rechucha madre. Dice que me quiere tanto, ¿cierto? Sí, que ama tanto, ya le dije. Me ama tanto y me gritó, ni ojo. Porque yo le dije una verdad a esa. Aló, ¿dónde estás tú? Dime, po. Ya, ya, ahí va el Héctor. Ya está, mira la gente. Ya. Ya yo nada. Oye, espérate. Ya, vamos a poner el chat solo en modo suscriptores. Están demasiado brígidos con mi compadre Gerson también. O sea, ya está. Ya entiendo que hoy estáis haciendo show, DJ show. Pero hay güeyones ya poniendo, mira, mira. Un güeyón acá va a poner amariconado, guatón culeado. ¿Por qué, güeyón? ¿Qué les pasa? Enfermos culeados también. De repente puede ser también que tenga alguna baja tolerancia a la evaluación. Tu papi muy ñeño. Que le den caterrón y que le digan. No, se logró de yo que él como que, él pensaba que todo era papá. Sí. No, pero a usted le va a servir de experiencia para que vea que no las cosas son tan fáciles como él piensa. Sí, la experiencia es muy bien. Oye, espérate, espérate. Me acaban de avisar que viene para acá. ¿Y el qué? ¡Perspeta, güeyón! ¡Perspeta, güeyón! Tranquilo, bro. Tenía tu familia, tenía tu amigo. Ahora usted vaya, perro. Parece como un hombre. Hagamos lo que tenemos que hacer. ¡Pum! Listo. Puta Gerson, güeyón. Puta, y ¿sabés que no lo hiciste tan mal, güeyón? ¿Sabés que lo que me da pena es que no lo hiciste tan mal, güeyón? Ibai, Ibai, ya. No el mejor participante de la vega. Pero no Ibai tan mal, güeyón. ¿Sabés que eso es lo terrible, güeyón? Que abandonaste un barco que no se estaba hundiendo, culeado. Llamas pa' allá, llamas pa' allá. Ahí. Ahí sí. Por ahí. Por más. Más. Más acá. Ahí. No. ¿Ahí? Pasen, por favor. Adelante. Caballo homosexual de la montaña. Bien. Esta es una situación inédita, pero estaría saber por qué te fuiste, por qué no abandonaste. No, si no me fui. Me fui a dar una vuelta nomás a pensar y después volví. Pero tú tendrías que haberte presentado a la ceremonia de evaluación después de haber visto ese problema. No. Guadad Arturo está más enojado que la chula. Dicho, estoy acá, lo voy a hacer y después sacar esa conclusión. Dicho, estoy acá, lo voy a hacer y después sacar esa conclusión. Pero sí, ahora estoy aquí. Y me le ocurrió otra idea, güey. Hay siete, ocho personas y todo un equipo esperándote por más de una hora con mucho frío. No, fue más de una hora. Bueno, para el caso es lo mismo. Mucho rato es el que hemos esperado. Yo le quiero dar la bienvenida. Es que qué mala idea irte en ese momento porque ahora tenía a todos los jueganes en contra, más encima. Nos acompaña su papá, Francisco Sergio, su mamá, María Angélica y su amigo, Charlie. Quiero que hablemos de trabajo. ¿Qué aprendiste después de esta experiencia? Caleta. No, ¿cómo me voy a aprender Caleta? Oye, Gerson, no le mientas a los compañeros. Amigo, regla número dos, no le mientas a los compañeros. ¿Qué aprendiste? Ya, cuando se... Pero, ¿qué aprendiste? Yo te voy a pedir que mantengamos una compostura de adultos. No nos regaloneamos tanto. ¿Te parece? Está bien. Bueno, yo lo que aprendí fue que en la vida todo se gana con sacrificio. Da lo mismo tu estrato social. Da lo mismo de dónde vienes. Da lo mismo tu nivel socioeconómico, educacional. Si tú tenías el ñequi, la gana de salir adelante lo vas a hacer. Como es el caso de todos los que están aquí. Eso es lo que tú aprendiste. Yo te voy a contar que tus papás vieron también tu evolución y estaban muy ilusionados con ciertos cambios que se han vivido. Ojo, estaban muy ilusionados. Estaban. Palabra clave para lo que se viene. Me gustaría preguntarle a tu mamá. Y yo la vi muy, muy ilusionada. No, fue un extra gusto que le hizo mal a todos los que estamos aquí. Y bueno, siempre él ha tenido esta clase de reacciones. Y espero que esta sea una buena lección. Sea la última. Y sea la última. Mira, la última, la última difícil porque el proceso de aprendizaje no funciona de esa manera. Pero ojalá vamos recapacitando sobre la weá también. ¿Qué dicen los papás? Está en todo su derecho de opinar de esa manera. Son mis viejos. No tengo nada que opinar de lo que dicen mis papás. Son mis autoridades. Son mis autoridades, amigo. Tienen 25 años. O sea, siguen siendo tus autoridades. Pero ya debería tener otro punto de vista. Puta la weá, Gerson, weón. Vamos a evaluar. Y en primer término voy a invitar a Francisco. Primero pasa tú, por favor, al lugar adelante. Y por favor, por acá tú. Buenas noches. Ahí estamos. Voy a aprovechar de que estamos acá. De aclarar cuál es el sistema de remuneración. Francisco, por favor, eres el primero en pagar. ¿Cuánto le vas a dar a Gerson? Si gana 80 lucas o más, se gana la predicción. Si no, seguimos con los otros dos. Jefes. O sea, el día, todo lo que trabajamos juntos. Vamos. Yo le tiro 60 lucas. 40. Le voy a pagar la suma de... 60 lucas. 60. Anda generoso. 60. 50.000. Uh, 50 lucas, conches humanos. Exactamente la mitad del fondo. ¿50 lucas? Sí. Sí. Francisco, muchas gracias. Puedes volver a tu puesto. Sí. ¿Hay profit? ¿Dicen acá? ¿Hay profit? Profit para el maestro. Segunda jornada. Vamos. Yo solo estuve trabajando con David. Diríamos que es la jornada en que mejor te llevaste, mejor te desenvolviste. Por eso invitamos a David. Me gusta que la gente que no tiene sub en el canal, amigos, los quiero un montón y les pido perdón. Pero es que se ponen demasiado buenas algunas personas para comentar en el chat. Pero canjean puntos del canal. Con puntos del canal pueden escribir mensajes de sub y ponen como... Oye, ¿quién me regala una sub? Puta me da... Puta la weá que me da pena por la rechucha. ¿Esto de evaluar, David? Bueno, para mí, ese día yo te evalúo... Con 90.000 pesos. ¡Oh! ¡Lo logró 90 lucas con Chetumare Mentira, hermano! Se cumplió la predicción, hermano, y un montón de gente perdió puntos del canal. ¿Se ganan 80.000 o más? Sí, acaba de ganar 90 lucas. Ya. Estamos. Vamos, acá la indiferencia va a ser pero brutal. Acá se te viene pesado. Se te viene pesado, pesado. Personal, eres un pastelazo. Soy súper crítico, súper directo. Me conociste esa vida. Para poder dirigir gente hay que ser más que serio. Y la verdad es que con las características que tú demostraste ese día, no puedes ser jefe en ninguna parte. ¡Oh! Brutal, hermano. Brutal, brutal, brutal. ¡Sangre, sangre, 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 sangre! ¡Sangre, sangre, sangre, sangre! Usted es un plomo. ¿A qué se refiere con un plomo? Le dicen carne amarga y no es de manera gratuita. Pero ya sé también por qué usted es el jefe y no es otra persona. Ya. A ver, a ver, maestro. ¿Usted es ahorita que se escondió? ¿Fue a escribir poemas, maestro? Porque sabés que volviste con una labia más o menos, güey. Porque se expresa por sí solo. Y mira siempre el horizonte. Ya. La verdad es que después de mirar todo ese trabajo, ya no quiero ser jefe. Es que es la buena labia que sacó. Muy bien. Remuneremos, por favor, Manuel. 30 lucados más. Si le da 30, sí. Si le da 20, no. Es complicado remunerarte. La verdad no debería pagarte nada. Pero el esfuerzo que hiciste es por lo menos pequeño. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenlo en cuenta futuro. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. La verdad es que te voy a dar... ¡Conche de tu madre! 50 mil pesos. ¡Oh! ¡Le dio 50 lucas, hermano! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer, hermano! ¡No te lo puedo creer! ¡Le dio más de 50 lucas, hermano! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! A diferencia de tus capatás, soy tu segundo Taita. Y a mí mi Taita me enseñó a... Y me le ocurrió otra idea, güey. Bueno, hay una... Bihavi ganó 475 mil puntos del canal. ¡Forrada! Y puta que aprendiz, le agradezco hoy día con 94 años. Y tu actitud de hoy día, como padrino casi me avergüenza, pero vaya a tener la segunda oportunidad. Dios quiera que hoy día despertís y digáis, ya nada más, no voy a hacer el capicio social que sí hasta este momento. Ay, amigo, gracias por la sub de nivel 2, hermanito mío, te agradezco mucho, Mati. Y lo que hay ganado hoy día son 100 de piso, 90 de tu jefe donde lo hiciste bien, más 50 y 50, hacemos 100. No sé. 100, 190, 290. Pero comiste, ¿cierto? ¿O no comiste? ¿Comiste bien? Se durmió. Ya. Se comió. Ya. Son 30 menos. 260 ya. 260 mil pesos en la recaudación. Y lo te lo digo de todo corazón, Jefferson. Yo soy tu padrino y mientras no te retires de aquí, sigo siendo tu padrino. Cambia y pídele disculpas a tu papá o perdón sin creer en Dios. Oye, ojo ahí la diferencia que hizo el Tata Arturo, güeyón. Está bonito. Pide disculpas y si eres creyente, pide perdón, güeyón. Tata Arturo tiene una frase. Tata Arturo se manda unas delicias de repente. Puta maravillosa, güey. Todo lo que lo hemos malcriado y todo lo que le hemos dado ha sido con esfuerzo y con sacrificio de su papá y mío. DJ Parisi. Y él no puede desconocer eso. Por eso, yo lo único que le digo siempre a él, tu hijo es lo primero en tu vida. ¿Y qué dice el papá? Bueno, yo espero que... No quiero sacar predicción en esta parte porque me parece muy obvio lo que va a pasar. Me parece demasiado evidente lo que va a pasar. Siempre pasa lo mismo. Me gustaría que Gerson le depositara toda su plata a tu hijo y así salir del problema judicial que se le viene encima. Y según como él se porte, no voy a aportar yo también. Es fuerte. Me gustaría que, de corazón, con una señal de madurez, de crecimiento, de hombría, Gerson, diga lo que vas a hacer con esa puerta. Bársela a todo el francisquito. ¿Le quieres decir algo a tu hijo? Que estos días sin él ha sido tremendamente duro. Muchas gracias, Teban Reyes. Que le he fallado como papá. Cero pena. Que es lo más importante para mí. Cero lágrimas. Y que desde que nació, le ha dado sentido a mi vida. Amigo, no sea mentiroso. No venga con mentira acá y su juega. No sea, no sea mentiroso. O sea, le creo todo lo que siente, pero acá está inventando todo este jazz. No sea mentiroso, amigo. Lo que pasa es que yo fracaso en el matrimonio con la mamá de mi hijo porque, por Lucas. Pero ya no lo tengo él. Lo veo una vez a la semana. Quiero decirte algo, no te preocupes. Hoy día el niño estuvo con nosotros, con tu papá y conmigo. Vino a la casa. Y estuvo. Y te estaba buscando. Y no se quería ir. Le entregué las cosas que le compraste. Tranquilo. Señora, ¿qué está haciendo? Déjelo enfrentar la vida. ¡Ah, qué leata, hermano! O sea, qué bonito lo que está haciendo la mamá y lo entiendo completamente. Pero déjelo, déjelo enfrentar la vida. Este es un momento donde mi compa Gerson tenía que enfrentar ese sentimiento de mierda llamado existir. Si tu mamá no te deja enfrentar el dolor diario de existir, entonces nunca vaya a poder crecer. Señora, por favor, mindy.mx.cl, suéltelo por la chucha. Tranquilo. Tranquilo. El niño lo hizo y te dio. ¿Ya lo dijo? Así que tú, tranquilo. Si crees que él no nos vio, nos vio. Estuvo en la casa y se llevó las cosas que tú le compraste. Puta, pero la señora, pero señora, déjelo salir del nido. Si Gerson puede, güeyón. Nosotros despedimos acá esta experiencia llamada La Vega. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo decirle, compadre? ¡Adiéllate, más temprano, mierda! Esta experiencia merece el esfuerzo de salir de cada una de las personas, levantarse muy temprano en la mañana, trabajar, ponerle el pecho a las balas y seguir con la cara llena sonrisa porque la vida continúa y si estés resfriado seguís trabajando y no se te puede ocurrir ningún motivo de decir, no, ¿sabes qué? inventar que me enfermé para no venir. No le compré la actitud, es una persona que no va a cambiar, que va a seguir la misma temática. Viene ahí carne amarga, viene ahí. Es una persona sumamente irresponsable y no le crea a los papás, no le crea a nadie, cree que él tiene razón y se justifica solo, es un típico, un nini. Quiere hacer todo en la vida pero no es nada, no creo que le vaya bien. No, creo que le vaya bien a Iván Brígido, me encanta. Gracias a la producción, gracias a todo, porque mi hijo, yo siento que está como responsable y renovado porque ante él estaba como en las tinieblas. Hemos tenido segundo capítulo que vamos a cerrar para el YouTube, no sin antes hacer una invitación. Gerson, maestro, Francisco, si estáis todavía en vivo, bueno, si te hago la invitación, te querís meter al Discord ahora y contarnos en qué estáis ahora, a qué tan maqueteado estaba, qué cosa, obviamente sabemos que es muy falso porque es el primer capítulo de La Vega, entonces probablemente sea todo un piloto falsa la guardia. Pero si te tinca meterte al Discord hermano a contarnos, a mí, a los chiquillos, a los moderadores, bueno, felices, te hacemos preguntas y nos contáis qué tenís. Si no, se entiende completamente, hermano mío, pero demasiado buen capítulo. Nunca habíamos visto el capítulo número uno de La Vega y ¿sabéis qué? Está terrible, terrible, bueno. ¿Qué aprendimos hoy día, chicos? Mamita, papito, si usted tiene un hijo, quese, les quese, están empezando a tener hijos, sucede, sucede. La generación de quesillos está naciendo. De quesitos. Quesitos suena un poco mejor. Los quesillos, hoy están naciendo los quesillos. Ah, andan naciendo todos los quesillos. Los quesitos, me refiero, quesos pequeños. Chicos, si tú tienes una pequeña quesilla, un pequeño quesillo, déjalo volar en su momento de volar. No ahora que tiene cuatro años, tres años, pero cuando mi compi ya llegue a los dieciocho, diecinueve, veinte, dieciocho, ojalá, déjalo volar, déjalo enfrentar la vida, déjalo que salte del árbol y se azote en el suelo, mierda. Ah, y la vida le va a enseñar por la rechuchísima madre, quese, quese. Muchas gracias por ver esto. Y vamos a ver si mi hermano deja el extracto que vamos a conversar con mi compadre Gerson ahora por Discord porque estuvo viendo el capítulo con nosotros todo este rato. ¿Qué mierda, Sonic? ¿Qué están haciendo acá, mierda? Yo soy Gerson. Espérate, alguien dijo yo soy Gerson y habló igual a Gerson. ¿Quién era? Hola. Yo, yo soy Gerson. No, ya, po, puta, los troleros culiados. Yo soy Gerson. ¿Quién es Gerson? Te voy a botiarla todo, por si no sé. Espérate, ¿quién es Gerson? ¿Cuál era Gerson? No, soy Gerson. Ah, puta, la wea, wea. Un segundo. Yo soy Gerson. Y esta tropa estaba a mi cargo. No, yo soy Gerson. Yo soy Gerson. Yo soy Gerson. Decídanse quién de ustedes es Gerson. Yo. Oye, cuéntanos, ¿qué tan, qué tan maqueteado está el capítulo? Todo. Ya, ¿qué es mentira del capítulo? Eso queremos saber al toque. ¿Qué es mentira de este capítulo? De partida es decir que la televisión primero es entretención. Sí, por supuesto. Y después es contenido. Por supuesto. En base a eso, lo que necesitaban de fábula, la producción, la productora fábula, los que hicieron la nana, no, Mujer Fantástica. Pero los encargados de los que se ganaron el proyecto de TV. Y TVN puso una cifra sola, una cifra sola, una cifra y tantos millones, una cuestión así, por capítulo. Ah, malardo. Claro, entonces... Más o menos es lo que factura este canal en una semana, una cosa así como ya había. La mitad del sol de un mono. Claro, y resulta ser que querían personajes, pues personajes. Y bueno, me hicieron una entrevista aquí en la casa y mi amigo, el que aparece ahí en la... En la... En el capítulo. Sí. Fue el que me inscribió a casting. ArrobaTVN.cl. Ya. Casting que me... Ya, y después me vinieron a entrevistar aquí en la casa, a mis viejos aparte. Y después, la última entrevista fue a mi puro viejo, pero en la casa de uno de los productores, Héctor. Ahí en Santiago Centro. Ya. Y fue con Costel y toda la wea. Dice, ya, vamos a participar en la cuestión, si es que tu hijo ha sido seleccionado, bla, bla. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, los gallos de Faula me dijeron, puta, mira, ¿sabes qué? No queremos a alguien flojo. Queremos al weón más flojo. Queremos al weón más... Y respecto al contenido, Mira, lo único que debemos pedir, ¿qué? Sin política, sin religión, sin carabano. Ah, ya. Que haya, bacán. Porque a pesar de que se coloque en un horario tarde, lo que más le preocupaba a la productora era que fuera un programa que igual se pudiera retransmitir un fin de semana y que fuera de contenido familiar. Ya. Ya. Entonces, los equipos de grabación tenían ocho días, diez días en total, para hacer toda la vega en grabación. Nosotros grabamos ocho días. Uno en mi casa, cinco en la vega, y los demás entre la productora y otras partes más. Porque hubo un capítulo que se grabó en la vega Lo Valledor, y lamentablemente, que fue con el segundo capataz, y lamentablemente tuvimos que salir luego de ahí, porque la vega Lo Valledor no es la zona turística de la vega central, por Lo Valledor, es brígido. Ahí se roban camiones con doble rampla y nadie vio nada. ¡Oh, baluyo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Soy Clodo Michaux, comediante.